¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, os enseño el techo porque es difícil de enseñarlo de otra manera, después ya os enseñaré otras cosas. Todas las decoraciones que hay. Espera, este ya lo he visto. Esto es precioso. Lo bajaré un poco más. Qué guay. Qué bonitos mandalas. Bueno, este es el museo del templo que hay en... Ah, he olvidado el nombre. Mandir. Mandir o Mundir. Y es un museo. Bueno, pero estas pinturas están por todas partes. Entonces, ahora vamos a hacer algo diferente. No sé si es así o giro mejor que exacto. Entonces, están todas las figuritas. Que iré viendo. Y no os enseñaré todo porque hay un montón por ver. Así que voy a cerrar y... A ver. Y os haré fotos. Besos.